Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV El 7 de enero a la tarde, más de 100 policías y rompehuelgas fueron a avaliar la sede de la Sociedad de Resistencia a Metalúrgicos Unidos Había una gran complicidad entre los rompehuelgas y la policía Estos últimos le permitieron a los civiles, comandados por Emilio Bacena entraron a una escuela y una fábrica textil para disparar contra la sede sindical A lo largo de casi dos horas, los policías y rompehuelgas dispararon a la sede sindical a negocios, a casas y a cualquier persona que estuviera por ahí El saldo fue de cuatro civiles muertos y más de 40 heridos, de los cuales uno murió al día siguiente Los muertos eran trabajadores, pero ninguno era huelguista o de los talleres Bacena demostrando que el ataque fue contra la clase trabajadora y sus organizaciones Obviamente, en los informes policiales se le dio prioridad a los policías heridos, sin mencionar a los obreros muertos Sin embargo, la noticia se esparció rápido por toda la ciudad Frente a esta situación, el gobierno de Yrigoyen llamó a Alberto Bacena para que arregle con los huelguistas y poner fin al conflicto Algunos informes dicen que el gobierno le ofreció a Bacena beneficios económicos a cambio de aceptar el pliego de los trabajadores, pero de cualquier forma ya era tarde La indignación frente a la represión feroz, años de malestar económico y un clima político revolucionario fueron el telón de fondo para que la clase trabajadora hiciera la primera insurrección obrera del país Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Crónica de una ofensiva Gracias.